Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Es un gusto tener la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes unos minutos. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda al igual que sus familias, que se encuentren llenos de ánimo y llenos de positivismo. Gracias por dedicarnos estos minutos. Esperemos que resulten muy productivos con la información que vamos a darles el día de hoy. En esta ocasión trataremos un tema de mucha relevancia en estos momentos que estamos viviendo, sobre todo que ya se están reactivando todas las actividades comerciales. Este producto, esta innovación Sloan va a ser de mucho interés para todos ustedes. Vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros quienes impartirán el webinar del día de hoy. Les presento con muchísimo gusto a mi compañero Juan José Gutiérrez, gerente de productos especiales de Sloan, México. Bienvenido, Juan. Gracias, Mirna. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan. También le doy la más cordial bienvenida a mi compañero René Domínguez, del área de especificaciones nacionales de Sloan, México. Bienvenido, René. Gracias, Mirna. Buenos días a todos y todas. Es un placer. Buen día. Muchas gracias, René. Y su servidora Mirna Gallardo, gerente de marketing de Sloan, México. La siguiente diapositiva, Arthur, por favor. Vamos a dar una breve historia acerca de Sloan y su historia. William Elvis Sloan establece la compañía Sloan Buff en 1906 en Chicago con la invención del fluxómetro manual Royal. El fluxómetro Royal es el primero en su tipo diseñado para reemplazar muebles de tanque y de cadena. El fluxómetro Royal también requiere de menos agua y energía y sustituye a lo que son los tanques altos. En 1928, Sloan inventa el fluxómetro de pistón, que es resistente a la aguadura y tiene mejor desempeño en presiones bajas. Siguiente diapositiva. En 1974, se introduce por primera vez la tecnología a corriente con la primera llave de sensor automática. En 1980, Sloan lanza el fluxómetro automático de sensor. Para 1992, Sloan introduce la tecnología a baterías con el lanzamiento de su línea Optima Plus en llaves y accesorios. Siguiente diapositiva. Ya a inicios de este nuevo siglo, Sloan lanza su tecnología híbrida. La siguiente diapositiva, gracias. Ya a inicios de este nuevo siglo, Sloan lanza su tecnología de energía híbrida con la llave EAF-275, una llave con captación de energía solar, esto en el 2005. En el 2008, se introduce el fluxómetro Solís con captación de energía solar. En el 2012, se lanza la llave BASIS también con captación de energía solar. En el mismo año, Sloan introduce la llave BASIS 380 capacitiva que capta la energía a través de una turbina. Y en el año 2018, se introduce la familia de llaves Optima Bluetooth con captación también de energía por turbina. Siguiente diapositiva. Sloan tiene productos vendidos en más de 70 países alrededor de todo el mundo, atendiendo los principales mercados en educación, salud, hotelería, oficinas, gobierno, transporte y entretenimiento, con el mejor portafolio de productos sin contacto al cuidado de la salud y de nuestro medio ambiente. Siguiente diapositiva. Somos líderes en soluciones de alta eficiencia para el agua y energía y nuestros productos están validados y certificados por un gran número de instituciones en la categoría de plomería. Somos líderes en la industria con productos que cumplen con WaterSense y como integrante del Green Building Council, contribuimos a la certificación LEED B4 con nuestros productos de alta eficiencia. Siguiente, por favor. Como resultado de la pandemia del COVID-19, que ya suma más de un año en México, diversos aspectos de la vida cotidiana se han revalorado. La convivencia, la comunicación, la seguridad, el uso del agua, los espacios que habitamos y los productos que usamos. Todo esto ha implicado redoblar los hábitos de limpieza e higiene al tiempo que se disminuye el contacto tanto entre personas como los elementos de uso cotidiano. En este escenario, Sloan brinda el apoyo con el mejor y más amplio portafolio de productos sin contacto que ayudan a salvaguardar las vidas humanas. Ahora sí, le doy la bienvenida a mis compañeros para iniciar con el tema del día de hoy. Adelante, Juan. Adelante, René. Muy buenos días nuevamente. Comenzaremos con la agenda y veremos los siguientes puntos. ¿Por qué se requiere una estación de lavado de manos móvil? ¿Qué tiene Sloan ante esta necesidad? Veremos también la introducción a las estaciones de lavado de manos móviles Sloan. Haremos un resumen y pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué se necesita un lavado de manos móvil? Los especialistas de la salud mencionan con frecuencia que lavarnos las manos de manera constante es una forma muy efectiva de prevenir la transmisión de enfermedades, siendo esta una medida para el control de infecciones, medida que ha tenido éxito a nivel mundial. Siguiente diapositiva, por favor. En los tiempos que estamos viviendo, requerimos el fácil acceso a lavarnos las manos en cualquier lugar. Y desde luego los propietarios y administradores de edificios y zonas de áreas públicas están preocupados por brindar este tipo de espacios, limpios y seguros. El público en general estamos sensibilizados y en sintonía con esta nueva necesidad de contar con instalaciones para lavarnos las manos, incluso en áreas no tradicionales como son los baños. Aquí podemos observar dos claros ejemplos del cómo se están improvisando lavamanos móviles o portátiles. En nuestro lado izquierdo vemos un restaurante en Plaza Carso y en nuestro lado derecho nos muestra una obra en construcción en la Ciudad de México del Banco Scotiabank. Aunque ambas improvisaciones son muy distintas, pues el lugar también es muy diferente. Aquí el mensaje a rescatar es la necesidad latente que se tiene en la actualidad de contar con un lavamanos en áreas diferentes a los baños. Vamos. Siguiente diapositiva, de favor. Dos ejemplos más. A la izquierda tenemos el estado de fútbol en Pachuca y a la derecha un centro comercial en Lindavista, en la Ciudad de México. Siguiente diapositiva, por favor. La respuesta que tenemos en Sloan ante este reto es que hacemos que esté disponible en cualquier parte. Somos la única marca que ofrece modelos totalmente autónomos, los cuales no requieren de conexión a una fuente de alimentación de agua externa. Los diseños son intuitivos y de alto nivel. Son 100% cero contacto y durables, aptos para el alto tráfico y el uso rudo. Siguiente diapositiva, de favor. ¿Cómo pueden ayudar las estaciones móviles de lavado de manos a su instalación? Este tipo de lavados, perdón, este tipo de lavados promueven la seguridad al permitir lavarnos las manos de forma más frecuente fuera del baño y apoyan al distanciamiento social descongestionando estas áreas. También reducen la propagación de gérmenes al ser completamente sin contacto. Son fáciles de reubicar y podemos lavarnos las manos en cualquier lugar donde sea necesario. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí veremos las posibles ubicaciones de estos módulos. Como lo hemos venido mencionando, los podemos instalar en una lista de lugares muy vastos. Aquí mencionamos algunos de ellos, como son los estadios deportivos o donde se practique algún deporte. En salas de aeropuertos, en oficinas, en sitios de construcción, en puntos de retail, en fábricas, en escuelas, en restaurantes o puntos de comida. Inclusive hasta en lugares de ayuda humanitaria como albergues. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con estas posibles ubicaciones, vemos que este tipo de módulos portátiles se recomienda ubicarlo en áreas donde no se tenga acceso a un baño. Afuera de los baños también, cerca de entradas y salidas, donde se sirve comida, entre otras. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes deberían conocer este tipo de estaciones de lavado de manos? Propietarios de edificios, gerentes de instalaciones y contratistas, desarrolladores de propiedades, autoridades gubernamentales y, desde luego, especificadores de proyectos. Para continuar con la siguiente sesión de la presentación, le cedo la palabra a mi compañero Juan José. Gracias, René. Bien, después de la introducción que nos ha compartido René, vamos a conocer un poco las características de las opciones de estaciones de lavado móvil que les ofrecemos a través de Sloan. Ya sea para uso directamente de ustedes o para sus clientes, si es que son contratistas, distribuidores, instaladores. Con la base de un mismo mueble, Sloan está ofreciendo cinco opciones con algunas variantes. Tenemos dos unidades que pueden ser totalmente independientes en el suministro y desalojo del agua y tres unidades que pueden ser conectadas a la línea de alimentación de agua y a la línea de corriente para que funcionen al 100%. Vamos a conocer algunas de estas características de cada uno de ellos. Diapositiva siguiente, por favor. Empecemos por conocer el tipo de llaves que tenemos disponibles. Tenemos dos versiones de llave. Estas estarán disponibles de acuerdo al modelo que ustedes lleguen a elegir. No cambian o no hay opción de cambio, por lo menos ahorita, con los modelos que comercializamos. La que ustedes pueden ver es una llave cuello de ganso de sensor. El sensor se aloja en la base del grifo. Y la otra versión de llave que tenemos disponible es una llave de altura media con el sensor en la posición donde está el aireador. En ambos casos son llaves que se activan a batería. También tenemos dos opciones de cubierta. Tenemos una cubierta en corian con un lavabo rectangular que se monta bajo cubierta. Y tenemos una opción de cubierta de acero inoxidable con su tarja también bajo cubierta en acero inoxidable. Dependiendo del modelo, es que tenemos la posibilidad de elegir una de estas dos versiones. Todos los gabinetes, todas las estaciones de lavabo cuentan con un despachador de toallas de papel de sensor y con un despachador de jabón en espuma también de sensor. Ambos funcionan con baterías. Accesorios adicionales. Todos los gabinetes tienen su asa para desplazarlo y que sirve también de soporte para el soporte de la bolsa de los desechos de las toallas de papel. Y cuentan con ruedas para poder desplazarlo con facilidad. Y estas tienen seguro para garantizar que no tengan movimiento una vez que lo ubicamos en la posición que nosotros deseamos. Diapositiva siguiente, por favor. Para fines de mostrarles el interior de la estación de lavabo, mostramos esto, aunque normalmente este panel no se desmonta. Ustedes pueden ver en el interior, ahora sí que nuestro desagüe que lleva nuestra agua residual hacia un depósito de 16 galones para las aguas grises. Y que se puede desalojar el agua de nuestro depósito por gravedad o por medio de una pequeña bomba. Esto dependiendo nuevamente de la versión de estación de lavabo que estemos eligiendo. Y también pueden ver en la parte derecha de la estación de lavabo unos garrafones. Estos garrafones están en las versiones totalmente autónomas. Estos garrafones pueden tener espacio para uno o para dos, dependiendo de nuestra versión. Y ya se incluyen en las estaciones de lavabo que son autónomas. Diapositiva siguiente, por favor. Bien, pasemos ahora sí a nuestras dos primeras versiones de estación de lavabo. El MH1000 y el MH1050. Este tiene una base de cubierta en acero inoxidable con la tarja en acero inoxidable. Nuestra llave cuello de ganso a baterías. Una de las características de esta versión de llave de cuello de ganso es que el grifo, el cuello es giratorio. Si podemos desplazarlo hacia alguno de los dos costados, si es que incluso llegáramos a considerar que requerimos el espacio que ocupa el cuello. Su despachador de jabón a baterías de sensor y su despachador de toallas también de sensor. Lo que ya comentábamos, sus ruedas con seguro para evitar desplazamiento. Su asa, soporte para bolsas y su tanque para aguas grises. La versión 1050 es la que incluye el calentador de agua. Podemos optar sin calentador en la versión 1000, con calentador de agua en la versión 1050. Diapositiva siguiente, por favor. Esta unidad se conecta a la alimentación de agua. Trae su preparación de conexión de tres cuartos de diámetro. Y como ya les decía, su drenaje es manual. Se abre una pequeña llave y por gravedad se desaloja nuestro depósito de aguas grises. Que es de 16 galones, 60 litros. Para la versión 1050 que tiene el calentador de agua, este es eléctrico. De tal manera que este mueble viene preparado con una conexión a corriente. En la parte superior derecha pueden ver el conector macho con su tapón de seguridad para la intemperie. Y lo único que tendríamos que hacer es conectarlo con una extensión, con una clavija de diseño industrial para suministrar la energía eléctrica y tener funcionando nuestro calentador. La conexión no se incluye. La extensión. Solo la conexión macho para recibir la alimentación eléctrica. Diapositiva siguiente, por favor. Aquí les mostramos algunos lugares en los que recomendamos la instalación de esta estación de lavado. Pero prácticamente en cualquier área que tenga circulación media-alta de flujo de gente. Que necesitemos garantizar que al tener acceso a nuestras instalaciones tengan limpias las manos. Y que estemos en una zona que no esté a la intemperie, al 100%. Estos pueden estar disponibles nuestras estaciones de lavado para estos lugares. Escuelas en cualquiera de sus niveles. Mientras no sean preescolar, por la altura del mueble. Lugares de servicio de comida, cafeterías, gimnasios, clubs. En general, lugares de tráfico medio a alto. Diapositiva siguiente, por favor. Nuestra segunda versión o tercera versión de estación de lavado es el MH2000. Este es el que es una de las dos versiones de unidades autónomas. No es indispensable que se conecte a la alimentación de agua o de energía eléctrica. Aunque trae su preparación para la conexión a la alimentación de agua si fuera necesario. La cubierta aquí no es en acero inoxidable. Es en corian y su lavabo es en cerámica vitrificada. Nuevamente cuenta con su despachador de jabón, su despachador de toallas, sus ruedas con seguro, asa, soporte y su tanque para aguas grises. La llave que incluye, aquí no es la SF, sino es la versión BASIS, que como ya les decía, tiene el sensor a la salida del aireador y tiene su indicador en la corona, en la parte superior, para indicarnos el nivel de batería con el que cuenta nuestra llave. Diapositiva siguiente, por favor. Aquí les mostramos a detalle la posición del o los garrafones, dependiendo de su versión de mueble, que ya se incluyen para que sean totalmente independientes durante determinado número de servicios. Si tomamos en cuenta que cada garrafón tiene 19 litros y en promedio, por usuario, estaríamos utilizando medio litro de agua, podríamos ahí deducir el número de usos que tendríamos por cada uno de nuestros garrafones y el periodo de tiempo por el cual nuestra estación de servicio sería independiente. Les recordamos, de todos modos, aunque vienen con los garrafones, el mueble viene preparado para su conexión a la alimentación de agua. Se incluyen los garrafones y existen como refacción, aunque ustedes pueden ver que son garrafones comerciales de los que utilizamos para el agua que compramos en garrafones de las mismas dimensiones. Diapositiva siguiente, por favor. Sobre la cubierta de Corian, ustedes pueden apreciar aquí el color en el que viene de línea es el de la parte superior, el Corian Silver Grey, pero si ustedes quisieran, tienen opción de elegir entre otras cuatro variantes de color de la cubierta. Y en el caso del gabinete, el gabinete de línea viene en un color gris texturizado, pero también tenemos cuatro opciones más de colores para el gabinete si es que quisieran algo distinto. Solo en estas versiones de el MH2000. Diapositiva siguiente, por favor. Si nosotros no queremos utilizar los garrafones, viene con su conexión de agua de tres cuartos y viene preparado con la opción de energía, su conexión a la corriente, si también quisieran conectarlo para el desalojo del agua por medio de la bomba y no por gravedad. Diapositiva siguiente, por favor. Nuevamente, una recomendación de los lugares en donde podrían estar. La versión de la cubierta Corian nos da una estética distinta a una imagen totalmente industrial, de tal manera que este podríamos incluso colocarlos en aquellos lugares en los que queremos mantener una estética más agradable, garantizando la limpieza y la resistencia de nuestra estación de lavado. Diapositiva siguiente, por favor. Veamos ahora las versiones MH3000 y MH3050. Este mueble, ustedes pueden apreciar en la foto, tiene nuestra llave de altura media de la línea BASIS, la EFX150, y a diferencia de lo que vimos anteriormente, adicional a la llave, tiene un pequeño, una pequeña repisa que también sirve de protección de nuestro despachador de jabón y nuestro despachador de toallas. ¿Por qué? Porque este mueble está diseñado para áreas, ser colocado en áreas un poco más abiertas a las que están diseñados el 1000 y el 2000, pero también para colocarse en lugares industriales, fábricas, lugares donde los trabajadores puedan llegar con alguna pequeña herramienta y para lavarse las manos, la repisa también les puede servir, además de que es protección. Adicional a esto, su cubierta es en acero inoxidable, su tarja también, y este mueble está diseñado para poder ser transportado por medio de montacargas en lugares distantes dentro de nuestra instalación. En la diapositiva siguiente vamos a poder ver a detalle esto. ¿Sí me apoyan con el cambio de diapositiva, por favor? También viene con su preparación para conexión de agua o con sus garrafones y en la versión 3050, que es la que incluye el calentador, viene su preparación para conectarse a la alimentación de corriente. Diapositiva siguiente, por favor. Aquí el detalle que les comentaba, en ambas versiones, en la 3000 o en la 3050, está preparado en la parte de abajo para poder ser transportado por medio de montacargas y no tener el problema de que se pueda estar moviendo durante su desplazamiento. Por eso, este está concebido para lugares en fábricas o en zonas industriales. Diapositiva siguiente, por favor. Finalmente, recordemos que las versiones como la versión 2000 en la versión MH3000 está diseñado para ser independiente durante determinado número de usos con el empleo de sus garrafones de 19 litros. Para continuar con nuestra presentación, cedo nuevamente la palabra a mi compañero René. Adelante, René. Gracias, Juan José. Ahora veremos en un pequeño resumen los cinco modelos que ya se vieron a detalle con Juan José de estos lavabos en relación a sus características. Comenzando por conexiones. El legal de los lavabos como lo es el acero inoxidable, el corian o unidad independiente, el modelo de llave que incluye como son las SF2-2250 y las BASIS EFX-150, el dispensador de jabón y toallas, las opciones que tienen de agua y drenaje, las opciones de energía y levantamiento. Como ya se vieron a detalle, aquí es básicamente un pequeño resumen para tener la información concentrada. Podemos observar también que sus características en todos los modelos son estándar. Les reitero, la gráfica prácticamente nos muestra cómo se componen los cinco modelos ya mencionados en relación a los accesorios y acabados. Siguiente diapositiva, por favor. También veremos el resumen del suministro de agua y energía. Aquí podemos observar qué modelos incluyen calentador de agua. Vemos también que todos los modelos llevan una conexión de agua a tres cuartos de pulgada, como ya se comentaban en diapositivas anteriores, y que dos de estos se instalan con garrafones de agua de cinco galones. Reiteramos nuevamente, estos garrafones son como los garrafones de agua purificada que comúnmente utilizamos en nuestras casas. En el tema del drenaje vemos que tres de nuestros modelos requieren una bomba motorizada para realizar el desasolve de las aguas grises, o bien también puede ser a gravedad, como se mencionaba. En el tipo de energía que requieren, vemos que algunos utilizan la corriente alterna a 110 voltios y otros tienen la opción de esta misma energía o baterías de litio. El tipo de energía que requieren las llaves, jabonera y despachador de toallas, todos son a baterías. Siguiente diapositivo. Por favor. Me apoyen con la siguiente diapositiva, por favor. La diferenciación de Sloan con otros modelos y marcas en el mercado. Nuestros modelos estándar son intuitivos, cero contacto, cuentan con un tanque para aguas grises de 60 litros, sus ruedas son giratorias para su fácil manejo y cuentan con un candado o seguro para anclarlos. Y en modelos seleccionados podemos ver que son personalizados y de alta gama, pues contamos con varios colores en el caso del Corian, como ya se mencionaba, son cuatro colores adicionales al estándar. Una de nuestras llaves cuenta con tecnología Bluetooth. A través de esta aplicación, Sloan Connect, son autónomas de uso externo y cuentan con indicador de nivel de baterías. Sloan es el único fabricante con unidades totalmente autónomas. Siguiente diapositiva, por favor. Los lavabos móviles o portátiles son una categoría de producto totalmente nueva, cómodos, fáciles de mover y altamente efectivos y seguros al ser 100% cero contacto. Con esto concluyo y cedo la palabra nuevamente a mi compañera Mirna para continuar con la presentación. Muchas gracias, un saludo para todos y todas. Muchas gracias, René, muchas gracias, Juan, por esta valiosa información. Si tienen algún comentario, alguna pregunta o alguna sugerencia de capacitación, por favor, escríbanos un correo, ya sea el correo de Juan José Gutiérrez o a mi correo Mirna Gallardo o para mayor facilidad, la siguiente diapositiva, Arturo, escríbanos por favor un correo a info.sloan.com.mx y con mucho gusto le daremos seguimiento a todas sus inquietudes, a todas sus sugerencias y preguntas acerca de nuestros productos. Gracias.